Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Tenemos la presencia de cielos despejados para buena parte de la región en este miércoles. Nos vamos a los números y le cuento que bastante sol veremos en Calera y la temperatura alcanzará a los 30 grados. En Sombrerete sí tendríamos algunos medios nublados y la temperatura en los 27 grados. Nosotros aquí con temperatura por los 27, el viento arribita de los 20 kilómetros por hora. Avanzaremos hacia el fin de semana con temperaturas entre 27 y 29. El día más soleado que tenemos a la vista será el sábado. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.